Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Skyrim, mi nombre es Atox Y bueno, acabo de salir de... Ah, vale, de la cabaña de... Joder, qué sombra que susto más ha dado De la cabaña de Froki, porque como no sé muy bien qué hacer en este vídeo Me han dicho, otra vez, Omar Una luciérnaga, me la quedo Una mariposa azul, me la quedo He dicho me la quedo, gracias Que por aquí, había un de estos de cortar leña Otra luciérnaga Aquí Y aquí, por algún motivo, veis Está la diadema del sabio No me preguntéis por qué Pero está aquí Aquella que conseguimos en el laberinto de Salidor Que costó un montón de conseguir Pues aquí hay una igual Que vale para lo mismo, mira qué bonita es Mirad Vale Ni puñetero sentido de por qué hay una aquí Pero está aquí En el puto tronco de cortar de Froki ¿Sabéis, no? Y ahora Había también Ya que estábamos Lo vamos a conseguir Por aquí era La torre vista Esta es la del La del De esto que no matamos La del dragón que no matamos Pues por ahí cerca Hay una de esto de Talos Quizás sea incluso por aquí No lo sé Y hay un casco imperial Único Que solo se puede conseguir Bueno, ahí y en varios sitios más Creo que no es ni por aquí En verdad No es que sea la gran cosa Es un casco Ah, mirad, es aquí ¡Ja! Es un Es un casco Imperial Cerrado A ver Y lo tenemos aquí ¿Veis? Un yelmo imperial, perdón ¿Vale? No tiene mucho Es como un poco Irónico, ¿no? Que A Talos Los reverencias Le pongan cosas Símbolos del imperio, ¿no? A lo mejor es un A ver Puede haber imperiales Que estén a favor Mira, hay un libro de habilidad también Puede haber imperiales Que estén a favor de Talos No digo que no Pero No sé Un poco así Vale, pues ya está Pues ya lo hemos cogido Las dos cosillas Así un momentito Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Pues me gustaría cargarme Ese puñetero dragón La verdad Pero Sabéis Ya hemos cogido Lo que había que coger ahí Lo que pasa es No me va a saltar Que está completado Hasta que matemos al dragón Que ya la última vez Me voy a poner Dejar de dragones Del tirón Y ya la última vez Se fue por otro lado Y es un rollo Está más lejos De lo que parece Uuuu Voy a morir No, hombre, no Vale Pues como digo Ya tenemos Hemos hecho la La misión de Cain De esquina Como lo queráis llamar Eh Y hemos conseguido Todos los bichos Que ahora Lo que quería hacer Era dejarlos en casa Creo que he ido Por donde no tenía que ir Pero O si, no lo sé Pero bueno Está bien Así que ya lo único Que nos queda A ver Está ahí arriba Está ahí arriba ¿Lo veis? Aquí estoy escuchando algo ¿Dónde está? Ah, es el zorrete Vale Vamos a darle A ver si lo puedo Va a pardao en llegar A tu casa Te he dado Venga Pero ven para acá Pero ven para acá Es cosa mía O sea, da un golpetazo Contra ¿Cómo coño Aparece aquí tan rápido? Por si acaso uno de estos Pero aquí, eh Tírate aquí, eh No te vayas a ir A ver, venga Lo vamos a matar ya A ver Venga ¿Dónde está? Ahí Así me gusta Chavalote Como un campeón Venga, ya Una Dos ¿Por qué me ha quitado el punto? Puñetero Y ya Vale, ya hemos matado al dragón Creo que esto No implica Que te diga Completado Pero Vamos El cofre Lo conseguimos la otra vez No voy Pues no sé si voy a poder cogerlo todo No, mira Pues sí Vale, como ahora vamos a ir por casa No pasa nada A ver Vamos a A ver Vamos a ir un momentito No Algo me falta por coger, eh Algún cofre Que no coge en su momento El de ahí arriba lo cogí O sea, me da de rollo Cogimos la palabra de poder Vamos a subir otro momentito De dos modos Bueno Bueno, pues mira Ya hemos terminado Una parte de esta zona Una parte de esta zona Una zona de esta parte Hmm Da igual Vamos a ver Al cofre Claro que lo cogí Animalismo De hombres lobos Aquí ya no hay nada A menos que haya algo Por aquí escondidete No Eh Nada Eso también lo cogimos Haya lo que haya ahí Lo cogimos Que valiente soy Claro que la puta Oh Soy valiente No estúpido Vámonos A ver Voy a mirar ahora otra vez A ver si Nada A lo mejor Hay algunas que no te marcan Como completadas No siempre te lo marcan Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco son puntos Están descubiertos en el mapa Sabemos que hemos matado al dragón Y Y todo eso O sea que ya me dirás tú lo que quieras Pero esta zona Está Done Vamos a subir de A ver Pied de ciervo Me 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 No elizo No de mí Para que lo cojo Pero da igual Vale Vale Aquí hay un cofre ¿Verdad? O no No hay un cofre aquí Vale Pues ya está ¿Para que muero? Dios Me encanta Irónicamente hablando Sarcásticamente hablando Los gritos de dolor Que más huya cuando cae Aquí como si escupieran Toneradas de sangre Y sí Porque mido la sangre en toneradas Porque tengo Tengo los cojones tan grandes Que mi sangre es muy espesa Y se mide por toneradas Y ya está Vale Pues ya hemos terminado Esa zona Vale Pues ¿Qué hacemos? Antes de ir a casa Que tengo que ir Porque tengo que dejar Mucha mierda Deberíamos de Ahí está el campamento imperial Bueno Me gustaría pensar Qué podemos hacer Por esta zona Me dejé bastante Aquí hay bandidos Que curiosamente Están muy cerca De este campamento imperial Pero Bueno Me dejé algo pendiente En los últimos Es que no me acuerdo No sé Por cierto Ahora mismo Aparte de que la gente hace Se teletransporta Y hace cosas raras Ojo 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 que viene el troll Que viene el troll Que viene el troll Ya no hay troll Tú Que te podría haber Tú Ni te Ni te Ni te Ni te coscas ¿Verdad? Te acaba Había un troll ahí Que te iba a merendar Sí, sí Pestañea Pestañea Pero no En fin No debería haber dejado Que se lo comiera Que con la suerte Que tengo seguro Que pasa de todos ellos Y va por mí ¿Eh? Vale Vale Por aquí cerca De hecho Es que no hay nada Para descubrir Cosa que Me mola un montón Hay una cueva A ver Vamos a ver Vamos a investigar La zona Cueva de Ribera Melosa Esa Yo juraría Que entramos Ya para algo Vergüenza de Jaep Joder Eso sí que lo hemos hecho Ribera Melosa Vamos a entrar Un momentito Aunque ahora mismo Voy muy mal De peso Tampoco es algo Que me preocupe La verdad Allá Ah Y ya está ¿Cómo voy? A lo justo de peso Ah Por ahí no Por aquí pasé De hecho Pasé ¿Cuándo fue? No me acuerdo Pues sí Yendo Creo que aquí O a Porque aquí Creo que había Un pedazo de Aeterio Un fragmento de Aeterio O algo Y la pasé Y la descubrí Pero no entré O sea Podemos entrar A ver ¿Puedo coger esto? Ah Está vacío Vale Vamos a entrar Vale Pues vamos a entrar Un momentito Una abeja ¿Por qué las abejas Están Donde las Las setas No deberían estar Donde hay flores No, igual Vamos a entrar Un momentito No creo que sean Muy grandes Ok Cómo no Osos A ver Joder No No Se te ha dado Ahí Aquí lo sabes A ver Una cabra Un oso Muy útil todo esto Estoy escuchando Insectos Hay algo aquí útil O solamente Otra de esas cuevas Que no Que no lleva a ninguna parte Literalmente A menos que alguien aquí Tenga algo especial Este señor La habitación cerrada Hombre Es un libro de habilidades Que ya tenemos Por cierto A lo justo Voy Voy de peso Pero A lo justo Espérate A ver Sí Lo tengo ya Y este también Sí Esto ya lo he cogido No sé por qué tengo Llevo tantos libros de habilidades encima La verdad Otro 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 Joder Tengo que dejar mucha mierda en casa Pero antes de dejarla a nada en casa A nada Levantate Venga Vamos a venderle a este Cuatro cacas Que tenga por ahí El arco de frocky No Esto Esto Lo guardaré Junto a un montón de mierda Que tengo en casa Y otro día Es que en serio Me parece Me resulta Vamos Vaya tela Y esto es Una mierda Y este Me lo quedaré Que no vale para nada Pero me lo quedaré Tiene 74 De armadura Porque dice que es mejor Que el mío A lo mejor Es mejor De por sí Esta No Lo otro no Sí mejor esto A lo mejor Mejorado Es la caña Maravilloso Vale pues vamos a parar Un momentito en casa Y eso Ok Me queda un poco Ok Teletransportate por favor Me queda un poco pilladete Porque justo antes De entrar en casa Me has Escuchado como una risa random Jejeje Y no me Mola un pelo Por supuesto ¿Qué habitación deseas amueblar? Casita Ah casita es esta coño No me hace falta en verdad Ya lo he hecho todo Prácticamente Oh Hola niña Hola niña ¿Quieres jugar a un juego? Ay no Ahora no No tengo tiempo Vuelve a las ¿Qué hora es? Coño Es que ¿Qué haces tú? Despierta Mamá me ha Oh Venga No 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 Lucía Sí Papi Venga por favor Hombre Es que vamos Estos niños Y yo sé que se ha emocionado De volver a ver a su padre Pero Joder Ah Es el arco de Frocky A la basura Coño ya A ver ¿Qué más tengo por aquí? Nada Eh La otra diadema del sabio A la basura A la bueno A la basura Dame El símbolo de Cain A la basura A ver Espérate Vamos a ver un momentito Que feo No me gusta Es que no me gustan los yelmos Que cubren completamente la cara Le quita ¿Cómo se dice? Personalidad A los A los personajes Nunca me he dicho A la caca Vale Muy bien Aquí no hay nada más que echar Perdón Que echar Hola cariño Con el perro ladrando Aquí tengo los libros de habilidad Que como digo Bueno De todos No, no, no Miento Todos estos Porque tengo una antorcha Había alguno de estos Que no está repetido Este sí Por ejemplo Yo los he hecho todos ahí Y ahora El modo de verlo Este creo que es el que no No tenemos repetido El modo rápido de verlo Es hacer así ¿Lo veis? Este está repetido 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 Este también Y correcto Este era el que no tenía yo Con ese cariño Y aquí En la caja fuerte de los trofeos Tenemos la abeja con un tarro La alucina con un tarro Y ya los tenemos todos El tenedor de balbo Que conseguimos ahí En un sitio muy épico En medio de la nada Más bien Botella de vino vacío ¿Por qué llevo esto encima? En serio A ver ¿Qué tenemos por ahí? Si tenemos algo Y me le voy a dar un tarro ¡Qué chulo! ¡Ah! Vale, tengo que dejar Muchos minerales abajo En la bodega Las piedras de Valencia Vamos a tener que darle caña A las piedras de Valencia De una vez por todas Y la bolilla Me gustaría Como digo Dejarlas en un sitio Donde se puedan ver Pero como Sabéis como funciona esto Se van a mover Se van a caer Pueden incluso ¿Sí? Pueden respawnear Y no me gusta Así que las vamos A meter a todos Los insectos En una caja fuerte Y esta calavera Que es muy chula También Que no entiendo Por qué vale tanto Para hacer una calavera Pero Me vale Abeja Eh Nanananananana Dios mío Que gemas En serio Eso llega a ser Aburrido Divélula Lucidernaga Eh Mariposa Y Polilla Hola ¿Qué pasa, cariño? Vamos a echar una siesta Aquí con mi señora Espérate Antes Vamos a dejar más cosas Las gemas que tenga grandes Siempre las dejo Porque Primero porque son las que más pesan Y segundo porque Si quiero encantar algún día algo Las tengo aquí ¿Veis? Tengo tres gemas Si quisiera Vamos No es que tenga No es que me haga falta ya Pero Ahí está Venga Vamos a dejar cosillas en Antes vamos a coger Las huevas de salmón Que siempre respawnean Ya os he dicho que es muy difícil de conseguir Y vamos a dejar Cosas Y pensando Venga Cuando yo termine de hacer esto Me tenéis que decir Que es lo que Que es lo que tengo que hacer Que es lo que vamos a hacer después Porque ahora mismo No No me ubico yo Venga Lo suyo sería en verdad Ir a Ir consiguiendo Las Las diferentes Yo que sé Por ir haciendo Porque ya sabéis como va el tema Si me meto en Como me ponga Con la campaña principal Ya casi la termino Y ya sabéis como va el tema Y lo suyo Como digo Sería ir consiguiendo Las diferentes Palabras de poder En los Túmulos Y así casi Automáticamente Vamos a conseguir La Poco a poco No automáticamente Pero Indirectamente Más bien dicho Las Máscaras de dragón Porque prácticamente Todos los sacerdotes De dragón importantes Están en algún túmulo En el que hay una palabra De poder Vale Y eso estaría muy bien Venga Que ya queda menos Tranquilos 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 Y ya está Vale Vamos a Voy a dejar las cosas abajo Esto lo voy a cortar Porque me ¿Quién es? Oye Vale Bueno ¿Veis que No os dije que Escuché una risa Que Fuera de mi casa? Bienvenido Estos cabrones A saltarme No 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 Venga ¿Para qué Tengo un administrador En la finca? ¿Dónde caes? Ay caballos Tranquilizarse Ya está Ya está ¿Te has pasado? Venga A la cuadra Y tú A donde quiera que vayas Tú ¿Dónde vio? No me ha quedado un montón de mierda en casa Que Es que lo dije Os lo dije Os lo dije Os no os lo dije Que yo no estoy loco A ver Vale Pues ya está Ya he matado a los malos Vale Vámonos ¿A dónde vamos? Buena pregunta Pues Esto No se puede hacer nada No sé Quitar alguna mesa de trabajo ¿No? Ah no Resetearla Tío Si la reseteo ahora Con mi gente dentro ¿Morirán? ¿Desaparecerán para siempre? ¿O algo? No sé Podría Ser curioso de Intentarlo algún día No ahora Porque no tengo ganas Vale A ver Vamos a ver si tenemos algún sitio Aquí ya fuimos Austengrath Fuimos Esta está Corban y un No podíamos ir Esto ya fuimos Laberintia hecho Esto hecho Túmulo del hombre de polvo Y me suena Oye Hay uno de Rambey Lo hicimos Sur del paso De roca fría No hay nada Respiro del muerto Esto ya lo hemos visto Profundidades Profundidades de viento helado ¿Y por qué la tengo marcada En el mapa? ¿Me mandaron para algo? Bastión de los Oh 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 Espérate Mira Pues tenemos aquí dos cosas muy O por lo menos que parecen muy épicas Vamos aquí Vale Me acabo de acordar Que el bastión de los Antepansados No vamos a ir Porque es parte de Era Fue parte de La campaña de Downgar Pero eso de ahí Vamos a ir Porque Si está marcado Es porque alguien me dijo algo Referente a eso Que está al otro lado De la ¿Dónde está el puente del dragón? Por cierto Por ahí Bueno Da igual Eso Si lo tengo marcado Es porque alguien me dijo De ahí Eh Un gigante aquí en medio de la carretera Esto no es muy habitual ¿Qué pasa tú? ¿Qué haces tú aquí? En medio Si me dijeras que estás Pastoreando Pues vale Pero aquí en medio No Un campamento Uy que cosa rara Eh Dios Dios El combate del siglo Un cangrejo de barro Contra un pez asesino Dios que mío Que paliza ¿No? Tú no Irás a por mí ¿Verdad? No Está ahí Caminando por el camino Me encanta Es que cada vez que escucho Me da un respeto Paso de ti A ver ¡Oh! Pero ha sido bastante épico Lo poco que ha durado Ha sido bastante épico Vale No hay nada aquí Esto para mí Eh Si viene por mí O Está el gigante Vale Pues vamos a ir al sitio Este Pero mismo hay algo Yo que sé Y esto para mí También Y esto para mí También Además este es un sitio Así muy Como muy secreto A ver Tengo más hambre ¿Todo bien? Vamos a hacerlo en carrera Que por lo visto Hacía más daño ¿No? Si lo hacemos en carrera Y lo hace más rápido De hecho Y ya está Vale Pues No hay nada Por aquí Por fuera Uh Este sitio Promete Espero que Espero que cumpla A ver Bueno De momento Muy normal Ostras Uy Esto me suena un montón Me suena un montón Oh Una sopa de col Muy bien Cofre vacío Me suena Pero un montón Este sitio No sé por qué Porque habré venido Supongo No por nada Vale Aquí hay arañas Tiene toda la pinta Vamos a sacar No De hecho Vamos a sacar Al neutralizador Ardiente Y vamos a A conseguir algunas almas Buenas Señores Casi nada En serio Debería de estar Más bien Rececoso ¿No? Porque se han Extraído a los fluidos De una forma Poco agradable Pero Calcinado No sé Vale Venga ¿Dónde está la jefa? Ahí está la jefa No es la jefa Pero vamos Que me da igual Y tú tampoco Pero me da igual Con lo que mola Que vea Ver un montón De arañas gigantes Cayendo Tú estás muerta ¿Verdad? Y te acabo de matar ¿Qué das tú? Y ya Ahí viene otra Laguna que me faltaba Por lo que se ve Buenas ¿Qué tal? ¿Todo bien? Allá ¿Qué? Ah Vale Que hay un cadáver aquí ¿Veis? Disecado Es más correcto Porque disecado No es que sea disecado Pero Bueno Disecado Sí Es más correcto Secado Pues sí De hecho De ahí viene la palabra Disecar O sea No os penséis que Que Disecar se dice Porque sí No sé exactamente Qué terminología Usa Pero la palabra Disecado Tiene de secar De extraer los fluidos Las partes Y por eso Los cuerpos Y las cosas Se quedan tan ¿Cómo se dice? Igual O sea Resecos Pero no se pudren Porque no tienen Fluidos Para resecarse Ya está No voy a dar más clases Porque no Que sea yo Un experto En la materia La verdad Nada Vale ¿Por ahí? ¿O por aquí? Por aquí mismo Que me encantan Las Eso es un falmer Porque hay un falmer aquí A ver Si los falmer Y las arañas Son coleguitas también A veces A veces se les ve Que van de parranda juntos Y esas cosas Oh ¿Esto qué es? Como gato en el agua Y ya está No sé dónde estoy Ni si hay algo o no Yo meto por aquí Y a ver dónde acabo Ahora aparece una pantalla Te has hecho Skyrim Bien Y digo Oh Vale Me parece que acabo de llegar Al principio otra vez ¿Verdad? Ah no Tú estás viva O ya no sé Como las arañas Se quedan Vale Así nunca falla ¿Veis? Ah, vale, vale Acabo de dar He dado He dado la vuelta Ah, vale He comunicado con el otro camino Que vale Pues ya está Ya sabemos que Por dónde no hay que ir Hay que ir Por donde hay enemigos Y punto ¿Qué te pasa caballero? Te has dado un chabuzón Con tu casco ¿No? ¿En serio? No No me das Joder Qué malo es ¿Cómo apuntan los Falmer? Quiero decir Si están ciegos Vale Entiendo que te puedan Captar por olor Por olor Por Por de esto ¿Qué? Bueno Pues eso Que te puedan Detectar por olor Por ¿Eh? ¿Quién te da permiso? A ti Calla ¿Eh? Vale Como digo Que te puedan detectar Por el oído Por el olor ¿Vale? Pero de ahí A dejarse de ti Y que te puedan dar Con una flecha Hay mucho Mucho ¿Eh? No sé Es mi opinión Mi humilde opinión Digo Esta cueva de todos modos Aparte de que no hay nada Nada épico Digo Eh No tiene Segundas entradas Al menos Al menos no debería Porque tenemos el acceso Y esto Esto es demasiado sofisticado Para un Falmer ¿Eh? Tenemos el acceso En la misma zona Aquí ya está Empiezan los cauros Peligeros Falmer Así Siembra Joder Que combo ¿Eh? ¿Será el combo? Y ya Ok ¿Quién me ha visto? Ah ¿Qué? Joder Está lleno Vale Esto para mí Esto para mí Esto para mí Esto para mí Y esto para ti Vale Cauro Cerver Vale Venga Debería De dejar ya Y ya está He cogido un Arco Falmer Un Arco Falmer Lo sé Vale Nada por aquí Vámonos Un K1 ¿no? Lo que queda Lo Ah bueno ¿Eh? Me sé de alguien Que se va a morir Eh Eh Tuve Hacerlo Cajo Pero nadie Ningún Falmer Superará A mi amiguito El que se sentó En el pollete Ninguno Nunca Nadie Ese será mi amigo Para siempre Si que nos conocimos Con un virotazo En la cara Pero Mi amigo Las mejores amistades Empiezan así Siempre Con un virotazo En la cara Tú Vas a morir A ver Aquí ¿Qué tenemos? Oh Ya empezamos Con las mierdas Estas Calla Joder Ah Venga Espérate No Hay el Height Oh Piñe de los cabros cazadores Venga Levántate Coño Si no la tontería Te mueres En la calle Un Falmer normal Vamos No me faltaba Le va a matar un Falmer normal Pues no me pienso ni curar ¿Sabes qué te digo? Nada ¿Qué coño es eso? No me pare huevos ¿Quién es? Uh Un beligero Espérate que este es Este es Es Y aquí hay más gente Esto no deja No deja de sorprenderme Hola Pero levántate Tío Si lo Vamos Vamos No No eh Uh 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 Que estoy envenenado Ojo Ya eso ya es Y ya está Ya estoy fuera de peligro Estoy con la garganta un poco También es que estoy grabando Dos vídeos seguidos ¿Quién es? Hostia Me ha dolido Pero Nada más que de escucharlo Vale Este ha venido por aquí Por aquí Y por aquí doy por hecho Que es por donde tengo que seguir ¿No? Sí Tiene pinta Tiene pinta de que es por aquí Vale Pero antes voy a meter al otro Porque del golpetazo que me ha dado Me ha dolido Y no me gusta que me duble ¿Sabes? Ah Mira que hay otro Hay un montón En verdad No Esto es primer Vale Aquí es donde guardan a los Entre comillas Prisioneros También llamado Parte del menú Fidil Es mi amigo Es Fidil No te preocupes Fidil Yo te vengaré ¿A ver qué dice Fidil? Dice cabrón Y ya está Coño la nota Nota rasgada Cayeron sobre nosotros A la tarde Decenas de ellos Los guardias de la caravana Murieron en cuestión de segundos Vaya por Dios Vaya mierda de guardia Se van a todos A los corrales Y cegaron A los que se resistían Una a una Se han ido llevando a los demás Nos entregan como alimento A esas monstruosidades O cosas peoras No me queda mucho tiempo Eidis Amor mío Si alguna vez recibes esto Perdóname Fidil Ok No sé si hay alguna Eidis por ahí Y si le podemos entregar La nota Vale Este ya había empezado a comer Porque Por razón bueno encima Vale Aquí hay nada Aquí hay un cofre Estas complejísimas Cerraduras Falmer Oye por favor Ah mira Esta va a ser fácil Vale Va al otro lado No os preocupéis Ha estado todo controlado Es así Y ya está Si quieres lo abres Gracias Venga Vale Pues había otro por aquí No van a comunicar Las dos zonas No Esta zona es independiente Aquí hay otro Un montón Esta zona está Como me gusta a mi A rebosar de Falmer Para matar Yo prefiero que fueran Renegados Pero bueno Está bien ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Falmer Renegados Eso sería Lo más Lo más para matar Tío Me encantaría Venga esto Que le esquive Tostadito Como a mi me gusta Crujiente Y sabroso Me da cosa Porque Después de lo que pasó Bueno Que ya ha pasado un par de veces Seguía En los últimos vídeos Es obvio Es obvio que Como persona Humana que soy A veces se me pasan cosas ¿No? Pero claro Ya el otro día Me dijo Me dijo uno Que me dejé una Una piedra de Valencia Y ya Y después del vídeo anterior O sea Primero la La bolilla en el tarro Luego La diadema no Porque eso No pasé por delante Y si pasé por delante Eso era más rebusca de ver ¿No? Pero lo de la Pero lo de la De esto en un tarro Si la vi yo O sea Vi el vídeo En el que me dijeron Te has dejado esto Y la vi Igual que pasa con la piedra de Valencia Claro que Son cosas que pasan No siempre puedes estar atento Venga otra de estas A todo Y Y ahora me hace pensar Por eso muchas veces digo Me gustaría que Ok Aquí tenemos Todo lo necesario Para hacerte tu propio armadura Puro de caudo Pues Me hace pensar Que si en vídeos anteriores Y cuando digo anteriores Muy anteriores Me he dejado más cosas Porque hay mucha gente Que a lo mejor se ha visto los vídeos A lo mejor no lo ha visto Ya está Espérate Entonces no es por aquí Uy Que me caigo ¿Por aquí o qué? No Aquí Vale Por aquí De aquí vengo yo ¿No? Vale Pues vamos a suponer Eh No Por aquí he venido yo O sea He dado toda la vuelta Para nada ¿Me ven aquí? No puede ser Porque esto comunica Esto comunica Con la parte principal Aquí estaban los prisioneros O sea Que la entrada Me refiero Perdón Que la entrada Tenía Una zona que conectaba O sea Un atajo para salir O sea Que tiene que haber Otra forma de De moverte por esto Vamos a ver el mapa Que a veces es útil y todo Oye No solo para No solo para viajes rápidos Sino que el mapa local A veces sirve de algo ¿Veis? De hecho me falta Todo eso A mi espalda No sé el qué Por aquí hay algo Y no lo he visto No parece A ver Espérate Aquí Por aquí detrás ¿No? Tiene que haber una de estos Que no he visto Claro que sí En fin A ver ¿Qué tenemos por aquí? Oh Hostia Otro refalmer Como el que vimos en Perdón Como el que no vimos en Bueno Este más Es una reina ¿No? Ya está Por eso Como el que no vimos en Como se llamaba El límite sombrío Uy ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Mira Sí Y viniendo Anda Y viniendo Uy Ese se ha quedado Se ha sentado ahí Mira lo que voy a hacer Soy el pobre No voy a ir a decir Que no Eso Os ha encantado ¿Que sí? Hago así A lo ninja Ninja style Ya está Y muere A mis pies Vale Pues ya está Aquí abajo No habrá Nada Aparte un montón De huevos de cauro Y los restos Que tiene toda la minta Que se lo echan A los cauros Vale Pues ya está Ah Pero está Chula la cueva La verdad No os voy a mentir No hay nada más No hay nada aquí Una piedra de valencia Ni nada A ver Nada Espada falmer Aquí hay Nada Una pelvis De alguien Hemos matado a la reina Y nos vamos Espérate A ver si detrás Que a veces detrás De los tronos Hay cosas Aquí no Bueno si Había una zeta Pero no No es lo más Interesante Que hemos visto Hoy A ver Oh Vale Esa musiquita Ya sabéis Lo que implica Normalmente Que es que Ya hemos terminado Con esto Bueno Voy a coger todo Porque ahora mismo Voy muy bien de peso No tengo problema Cortillo de Y el morco ¿Verdad? Si Un libro Anda mira Este creo que no lo tengo Pero Pero no sirve de mucho Vale Pues ahora creo que Si hemos terminado Ahora conectaremos Con la zona Correcto No Ahora nos tiramos Y estamos en el principio Mira tú que bien Ok Joder Con la puñetera garganta Oye Bueno Pues Nada A ver si hay alguna Localización de esas Random No Aquí cercano De esas que no hay que Investigar ni nada Aunque lo vamos a dejar En breve ya El vídeo Pero no quería Dejarlo dentro No quería dejar Otro dragón No quería dejarlo dentro Y no quería dejarlo ¿Dónde estará el gigante ese? Ni quería dejarlo en Me voy a cargar Por cierto Al puñetero cangrejo Que me ha estado Haciendo bullying O bullying Como lo queréis llamar Yo lo llamo acoso Está ahí ¿No? Sí Venga ¿Dónde estás? ¡Ja, ja! ¡Jancar! ¡Eh! Que te lleva a la corriente Hola Señores ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Salmor Hola ¿Estás interfiriendo Con asuntos oficiales De los Salmor? Oh mira Hoy os voy a dejar Hoy os voy a dejar Vivir Esto no te concierne Uy Oh 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 Os iba a dejar vivir Pero A mí no me amenaza nadie ¿Sabes? Nunca te... ¿Cómo? ¡Ah! Decía yo Con efectos retardados Hombre Por favor No, no, no Venga aquí Venga aquí Con pasión Mira que cobardes son Los puñeteros Salmor Anda, iros Por ahí Cobardes ¿Por qué carrera blanca? Si estamos A tomar por... Va, que yo sepa ¿Dónde estamos? Bueno Ni pa' ti ni pa' mí Estamos por ahí en medio No, bueno Carrera blanca Por los cojones Vamos En fin A lo mejor es a donde se dirigían Oh Muy gay Ahora no me vayáis a atacar Por la espalda, eh Habéis perdido Vuestra oportunidad De atacarme No sé si se habéis dado cuenta Cobarde Mira los tres escondidos Que pena me dan Porque no quiero perder tiempo En correr detrás de ellos Que si no Ya les he dado un susto Aparte no tengo ganas De perder tiempo Habiendo un dragón Por ahí chillando Como un tonto ¿Y aquí qué hay? ¿Renegados o qué hay? Vamos a divertirnos un rato Ya que los Salmor No me han dado Ese extra de sangre Que quiero Vamos a equiparnos Muy útil Haber avanzado en la historia Porque lo de dejarlo de dragones Va a venir bien Aunque antes no encontraba Dragones ni a tiro Desfiladeros de los ladrones Ok No, no, no Tú, ven para acá No, no, no Muy lejos, ¿verdad? No llega Baja, 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 baja Vale, pues nada ¿No quieres bajar? Estás un poco Me parece a mí Que estás un poco asustado Me han puesto todos a tope Bueno, nos vamos a cargar ¿De verdad piensas Que lo mejor es Enfocarte en mí Teniendo un pedazo De bicharraco No es para acá, hombre Yudiu Que han picado, ¿eh? Oh, pues sí Acá hay un alfombra de gato Oh Venga, va Vale, venga Voy a acabar contigo ¿Quieres sacar la puñeta de la espada De una vez? Venga No, deja Puñeta de la espada Ya, cojones No, no, no No, no, no ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por favor No me mates Hombre No me mates Dios, déjate huir Por favor Mira Dios Y ahora ¿Y ahora quién está Lanzando hechizos? Porque hay restos De los afectados aquí Que ha aparecido así De la nada Los afectados eran Para el que no se acuerde De la misión De la misión De Periae Que como muera ahora Sería una lástima Que te muera Vale Ya Queda el dragón Y poco más Que estoy peleando con alguien Vale, ¿hay algo aquí o qué? Ya que estoy El odio esto En serio Bueno, ya lo tengo Ni lo voy a coger, tío ¡Ah! Un cazo Me ha matado Y un cofre Sin cerradura Me encanta Nada vinculada Histeria Eh Es auxiliar Y el modo de ébano Está aquí ya, ¿no? No Por allí hay algo ¿Y por aquí qué hay? ¿Otro bandido queda o qué? Uno que no ha tenido la suerte De morir ya Ah, sí ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Tío, que ha muerto tu peña Y nada Otro dragón Que no matamos Por lo que se ve Porque no puedo Bueno, puedo llegar hasta allí Sin problema, en verdad Chico, qué coño Lo vamos a matar Y lo vamos a dejar ya Venga, salta Salta Joder Vale, pues espérate Vamos a Estrategia número 2 Por aquí Este es el sitio ¡Ah! ¡Ah! Dios Que lo conseguí Y ahora Espérate Que ahora viene para acá Hijo de puta Anda Bájate Bájate Que me tienes contento Ahora Ahora venía para acá ¿Qué haces, loco? No, allí no te... Oh, odio esto Los odio, en serio La IA de los dragones Es horrible ¿Dónde está? ¿Pero contra qué estás peleando? Ah, que hay un... Y ahora se posará allí ¿Qué jugáis? Porque hay un bandido todavía aquí Ah, no Restos de afectado también ¿Veis? Ahora se posa allí En serio Ridículo, ¿eh? Anda Por cerca, tú ¿No lo estás? No, 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 no Para abajo Tú baja Ah, no No No, no Aquí, ¿eh? Baja aquí Por favor A ver qué tal Te sienta esta espada En tu... En tu ofete Claro No, no, dale Venga ya Que se muera Oh, Dios Vale, ¿ya? ¿Ya? Venga Ah, el alma ya Ahora, lo vamos a dejar aquí Absorbiendo el alma del dragón Anda Ay, espérate que me estiré un poco Ahora Lo dicho Eh, bueno Lo dicho no Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo 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 Y nos vemos en el próximo